Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Especialista. En esta ocasión nos ha escrito Solanche, que quiere vivir algo muy especial con su marido. Veamos su historia. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Soy Solanche Osorio. Te escribo porque quiero sorprender a mi marido con una cita romántica. Nosotros nos casamos el 27 de febrero de este año y tenemos una hija de seis meses. Nos casamos en Pecaba. Pero quiero sorprenderlo porque él es un hombre muy bueno, muy trabajador. Y de verdad estamos muy enamorados y quiero reafirmar el amor que siento por él. Y te pido que me puedas ayudar a ver de qué forma lo podemos sorprender. Ya hemos visto la historia de Solanche y ahora me voy a encontrar con ella para poder ir a buscar unos productos que son increíbles para su menú. ¿Tú eres Solanche? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Nos encontramos aquí. ¿Tu marido sabe algo de esta situación? No sabe nada. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo lo engrupiste? Que tengo hora al médico. ¿Tiene hora al médico? Pero está bien. Sí. ¿No necesita ir al médico? No. Pues también te podemos llevar. Te quiero contar, Solanche, que estamos aquí. Esto es el abasto. Aquí tú puedes encontrar todo tipo de carnes realmente espectaculares. Y tengo un amigo que se llama Fernando, que yo se lo voy a presentar. Así que pase allá. Don Fernando, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué gusto verlo. Le presento a Solanche. Fernando Díaz. Hola, Fernando. Él es el encargado del abasto de este mercado de carne en donde, mira, todos los productos maravillosos que tiene. Pollo, pollo entero, pollo trozado, carne, carne vacuna. Ando con la Solanche porque le va a hacer una comida especial a su marido. Y a ellos les gusta mucho el cerdo. Entonces, yo quiero un lomito de cerdo que no esté congelado porque no tengo mucho tiempo. Hay productos congelados acá como costillas que son bastante buenos. Ah, pero ahí mira este lomito. Este está bastante bueno. ¿Cuánto hay aquí más o menos? Un kilo doscientos. Un kilo doscientos, no es malo. Es una buena porción. Y lo vamos a preparar bien adobado, sabor bien chileno. Me voy a poner unas papitas, después tengo un pollo. ¿Para que quede ahí como rey, rey? Quiero más pequeñito y me llevo dos. Este me gusta, a ver. Estos dos, ¿pueden ser estos dos? Ya. ¿Estamos listos? Ya, pues. ¿Nos llevamos nomás? Esto es como una boutique de carne. Entonces, tú dije el corte... Lo que no quieran. ...spectacular. No, la basta aquí en Bitagora es realmente igual. Listo. Que estés muy bien. Gracias. Soy Fernando. Un gusto verlo. Que estés muy bien. Chao. Que le vaya bien. Que estés muy bien. Hasta luego. Ya, mi hijita. Estamos listos. Gracias, que estés muy bien. Y ahora nos vamos en este mismo momento a mi cocina porque ya vamos a preparar absolutamente todo y después nos vamos a terminar en tu casa. Ya. Así que vamos. 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 ¿Estás nerviosa? Sí, ansiosa más que nerviosa. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué tienes tanta ansiedad? ¿Nunca habían hecho esto? No. No, y él no sabe nada. Entonces, una sorpresa para él. ¿A qué hora llegaría más o menos a tu casa? Llega como a las 7 a la casa. Lo que vamos a hacer es un chanchito criollo. El mismo adobo del costillar de chancho. Para hacer esto hay que pelar el ajo. Y yo por mientras. Esa, esa, esa. Es que soy fanática de los, entonces lo veo así. Tenemos entonces aquí, ají en pasta. Después vamos a agregar aquí, comino. Aquí, ají de color, orégano. Pimienta. Pimienta. Vinagre blanco. Jorge, hoy día es tu marido. Sí, soy mi marido. Desde el 27F. Desde el 27F. Pero de este año. Ahí, por eso hubo ese día. Ya. Según Richter. ¿Y tú lo conociste? Me trasladé de Los Andes. Yo trabajé. ¿Tú trabajabas ya como asistente? 14 años en Los Andes. Perfecto. Me trasladé a Santiago y arrendé una casa en Puente Alto, en un condominio, cerca de donde viven mis papás. Perdón, tenemos listo el adobo, ¿ya? Y ahora yo voy a limpiar la carne. Fuera de mi casa tengo un silloncito, esto así como asiento de plaza y estaba... Te pusiste a tejer. En el hotel, ¿ya? Yo estaba tomando un chapa así gigantesco. A mí, hija. Solita y tomando un chamele. Me gustó para ese cocinero, un chamele, le llegó al lado una fanta y esto ya, dale. Y mi vecino estaba regando afuera. No me digáis, no me digáis nada. No me digáis que el vecino era Jorge. Era Jorge. ¡Oh! Ya, 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 ya. Me está gustando tomate. Ya, ya, bueno. Entonces yo le dije, hola vecino, ¿cómo estás? Nunca habíamos hablado, nada, ni hola, ni chavo, nada. Nunca así como decía, el auto, venían desde la micro, nada. Nada, nada, nada. Una tarde, vecino, nada. Nada. Ya. Entonces yo empecé a hablar. Tú trabajas en minería porque yo no lo veía mucho. Entonces él me dice, sí, que él trabajaba en minería y ahí como que empezamos a conversar un rato. ¿A ti te gustó desde el principio? No, no me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó? Su ponchera. Que era buena onda. Su cara. Que era simpático y era muy dedicado a su casa él. Ya. Sí, tenía su pastito verdecito así. ¿Tú le diste el pasto? Una vecina fue la que nos juntó en un carrete. Otra que andaba ahí, estaba parada, mirando a su este. Es que es un condominio pequeño, entonces todos los vecinos se conocen y se juntan así como el viernes ya, en carrete, mambo y todo el rollo. ¿Cuántas de estas juntas hicieron? Como dos. Y hablando rapidito, lo que tenemos aquí es el adobo, ya tenemos listo el chancho y esto lo vamos a adobar y ahí lo vamos a dejar. Lo mejor sería de un día para otro. Así que mañana quiero que nos veamos porque mañana vamos a venir de nuevo, no. Entonces una vez que tenemos esto aquí, lo que vamos a hacer es poner en la budinera un poquito de aceite de olivia. Agregamos aquí un poco de sal, entonces lo vamos a disponer en la budinera. Lo que vamos a hacer ahora es agregar todo el jugo de marinado. Y esto lo vamos a llevar al horno, 35 minutos, a temperatura media alta, 180 grados. Y vamos a hacer unas papas, yo aquí ya tengo unas papas que son diferentes, papas comunes y también papas chilotas, que son estas de colores. No sé si las conoces, ha trabajado con ellas. Pero estas nosotros no las vamos a pelar y las vamos a cortar, vamos a cocinar. Estas con cáscara y estas otras que están sin cáscara también, a partir de agua fría. Vamos a poner estas otras papas y vamos a esperar aproximadamente unos 10, 15 minutos hasta que estén las papas cocidas. Y le vamos a agregar sal. ¿Cuándo empieza a pololear? ¿Cuándo parte el almuerzo? Bueno, estábamos en una fiesta de cumpleaños de hermano de Jorge y él me presenta como su polola. Ah, el tiro. ¿Cachai? Yo así como, ¿qué? Y tú te pusiste mano de jarra y le dijiste, ¡perdo! Yo no estoy pololeando a tu tío. Entonces ahí me pide pololeo delante de su familia y entonces empieza oficialmente el romance. Tenemos aquí nosotros la aceituna. Esta nosotros la vamos a hacer salteada con estos choclitos enanos que tenemos acá. Y después tenemos los tomatitos. Y esto a la hora de que estemos ya en tu casa con tu marido, los vamos a saltear junto con las papas. Y después, ¿te casaste? ¿Qué pasó? Una de las conversas en donde yo dije, bueno, aquí este hombre me gusta. Coincidíamos los dos en que queríamos ser papás. En marzo yo me embaracé. Él me pidió matrimonio porque hubo una pequeña discusión. A mí me gustaba el mambo, ¿ah? A él le sigue gustando. Él se pegaba su carretito con sus vecinos y yo. Y yo embarazada. Le dije, no, sabés que yo me voy. Y él me dice, no, pero es que no se vaya. ¿Por qué se va ahí? Ah, no te tutea. Yo le amo tanto. No. Y me dice que se quiere casar conmigo y me pide matrimonio. Nosotros sabemos que tú le dijiste a tu marido que tenías ahora al médico. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde se iban a juntar? En Luista y Erogea. Entonces yo necesito que lo llamemos para poder saber dónde anda. Ajá. Para saber a dónde va a llegar. Entonces le dice, Luista y Erogea, dile, no, ¿sabés que me iré para el Costanera Center? Así que vente para acá. ¿Cómo? Negrito. Dime. ¿Cómo estás? Bien, aquí está, Pedro. Oiga, mi amor, ¿sabe qué? Me llamaron para cambiarme la hora del médico porque la doctora atiende en el Costanera Center. Ya, ya que hora. Entonces hay que estar a las 5 y cuarto allá. Yo te llamo y te confirmo en qué entrada nos juntamos del Costanera Center. ¿Te parece? Ya, mira, no, cuando llegué a Toda Lava, bájate, en Toda Lava sale a la superficie. Es que, ¿sabés qué, negro? Mi papá me va a encaminar al Costanera Center. Entonces voy a llegar allá directo. ¿Ya? ¿Estoy allá de todo, papá? ¿Ya? Sí, estoy allá. Ya, vale. Nos vemos, chao. Ya, pues nos vemos. Chao, chao. ¿Ya? ¡Ay, qué metirosa! Oye, pero mira cómo fue hilando. Oye, pero terrible. No, es que mi papá va a ir con los cabros chicos. ¡Ay! Hay que hacerla así, pues. Ya, ándate luego, entonces. Igual te tenemos la sorpresa. ¡Oye, qué entretenido! ¿Qué te gustó? ¿Mentirlo o la sorpresa? No, 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 la sorpresa. Ah, perfecto. Ya, vamos. Sorpresa con producción. La producción se va a encargar de todo. Yo me voy a quedar aquí trabajando porque tengo que hacer esta salsita y después esperarte en tu casa. Allá nos vamos a encontrar. Ya, ya, mi niña linda. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Bien, abrigamos que está haciendo frío. Chao, niña. En Eclipse queremos que te veas linda hoy, así que vamos a buscar una tenida especial. Espero que te hayas gustado tu vestido y que la pases súper bien, que sorprendas a tu marido. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy lindo todo. ¡Sí! Ya, tenemos listos los tomatitos. Ya Solange se fue. Entonces vamos a empezar a guardar todo porque también tenemos otra preparación que nos queda. Entonces vamos a guardar aquí en estas bolsitas. Vamos a guardar todo para poder llevarlo a la casa. Voy a hacer algunas ondas en tu pelo y vamos a hacer un maquillaje de noche para la cena con tu marido. ¿Te tinca? Sí. Ya. Estás lista y ahora a vestirse. Quedaste hermosa. Ya, hay muchas gracias. De nada. En el caso de la salsa que yo quiso ocupar ahora, si nosotros tenemos papas, tenemos el tomate, tenemos las aceitunas, tenemos el choclito, van a ser sabores un poquito intensos, al igual que el chancho que tenemos nosotros en el horno, que tiene ajo, que tiene ají de color, que tiene ají. Por lo tanto, vamos a hacer una salsa fresca. ¿Cuáles son los ingredientes? Los que tenemos aquí. ¿Por qué agregamos apio y pimentón? Porque podríamos hacer una base de una salsa verde, pero la salsa verde debe llevar, como las salsas verdes tradicionales, salsa verde, cebolla y cilantro. Pero en este caso vamos a eliminar la cebolla y vamos a agregar el pimentón para dar más pigmentación. Entonces esto lo vamos a cortar aquí. Después tenemos acá apio. No mucha cantidad de apio y no quiero que ni el apio ni el pimentón se sienta. Quiero que se sienta mucho sabor a cilantro y eso es lo que va a dar fresco, porque a nosotros los chilenos nos gusta mucho el cilantro, a diferencia de otros países, como el cilantro de verdad lo detestan. Acá vamos a agregar aceite de oliva y también le vamos a agregar aceite de maravilla. Y después vamos a agregar cilantro cortado, pero con todo y empezamos a moler de a poco. Vamos a agregar un poquito de jugo de limón. Con el aceite vamos a producir esta emulsión. Como secretito le vamos a agregar un limón pelado. Vamos a agregar ahí y también le vamos a agregar más jugo de limón. Tenemos la salsa lista. Allí en la casa del Solange la vamos a condimentar. Y ahora la vamos a envolver para poder trasladar. ¡Gracias! 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 Jorge. ¿Tú eres Jorge? ¿Tú eres Jorge? ¿Tú eres Leo? ¿Hola? ¿Cómo estás? Andrés Mendoza, jefe de contenido del programa El Especialista. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper. No me digas nada. Yo sé que tu señora se iba a juntar contigo acá. Sí. Solamente necesito que me acompañes. No digas nada. ¿Me acompañas? Sí. Vamos. Ok. Me doy la bienvenida a Sky Costanera. En menos de un minuto vamos a llegar al piso 61 de esta torre que es la más alta de América Latina con 300 metros. Esta es la casa de Solanche, así que ahora vamos a golpear a ver quién nos recibe porque Solanche está en otro lado. Señora Sonia, ¿cómo está usted? Hola, Alvarito, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado. ¿Usted es la mamá de Solanche? La mamá de Solanche. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Aquí está la palomita! ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué lindo! Te soro. Te soro la palomita. ¿Cómo es la Solanche? Le costó a ella encontrar un hombre bueno y Jorge un hombre muy bueno. La Solanche vivía aquí al lado. ¡Chipo! Y eran vecinos y no se habían visto. Y Jorge vivía aquí. ¿En esta casa? En esta casa. Y la Solanche era al lado. Sí, pues ella nos contó que ahí estaba regando el otro y la otra, andaba una cerveza en la mano. No, se nos contó toda la historia. Se contó toda la historia. Ahora, lo que no sabemos, ¿en qué andará Solanche en este momento? En este momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? demostrarte todo el amor que te tengo, para confirmar que de verdad estoy feliz contigo y bueno, decirte que te amo y te amo hasta el cielo y hasta el infinito y espero estar toda la vida contigo y con nuestra palomita. No, igual gracias, no me lo esperaba, estaba nerviosa afuera, no sabía que pasaba, te lo agradezco, no, no importa, son los labios de mi mujer, no, feliz, feliz, sobre todo contigo, con nuestra hija y chale pa' delante, ¿no? Y seguir siendo feliz. ¿Viste el sueño que tenías de conocer la torre? Sí, yo ayer la vi allá, pero tú te decías. Mira, esa es la que está ahí en la embajada de Estados Unidos, es el parque Titanio, ¿cachai? Esa es la que va pa' las Condes, pa' la Deza, todo pa' arriba, por aquí nosotros bajamos al bus cuando venimos de la cordillera, ¿cachai? Aquí yo estuve trabajando tres años fabricando esta torre, ¿cachai? Sí, pues si tú me habías contado que ahí trabajaba. ¡Taba rico! Ya, ahí prendí el horno para poder calentar el lomito de chancho que ya tenemos macerado y marinado y para terminar de calentarlo y ahora vamos a hacer el proceso de las papas doradas, que vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva y a ese aceite de oliva le vamos a agregar las papas y vamos a poner ahora los tomates para que se vayan dorando y también soltando un poquito la cáscara, entonces cambian un poco de color por la temperatura. Ya, tenemos aquí la carnecita, entonces vamos a cortar a la mitad para ver cómo andamos de cocción, mira cómo humea, super guay, impecable. ¡Mmm! ¡Uy, uy! Bueno, mi amor, esta es la primera parte de nuestra cita romántica y la idea es que me acompañes a la segunda parte, entonces vamos en camino para allá. ¿Hay más? ¡Mucho más! ¡Mucho más! Esperamos a tu mamá, esperamos a tu papá para que vengan a cenar. Hemos hecho algo, ha hecho, hace de chancho, una cosa rica para comer. ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Bienvenidos a su casa de la cara. Oye, quedaste bonita. ¿Cómo estáis? ¿Usted es coach? Jorge. ¿Usted es que salía a regar acá afuera? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Estáis impresionados? Espectacular. No me esperaba esto. Nosotros íbamos al médico. Nos juntábamos en Todalada, en Costanera Center. Pasó los minutos, media hora y de repente nada. Y me encuentro con un personaje que me dijo que me tenía una sorpresa y subimos al Costanera Center. Que un día anterior me había comentado de que quería conocerlo. Pero subir arriba igual tiene un costo. Y de repente llegamos y estábamos allá, mirando a Santiago desde la altura. Ay, yo que he pillado en una cosa. Porque me dijo a mí que a ti te gustaba el mambo. Y a ella le gustaba el mambo. ¿Qué te pasó en ese momento? Empecé a poner los pies sobre la tierra. Ya tuve un cable a tierra. Que ahora es mi señora. Más lo que tengo ahí arriba que es mi hija. La amo con todo mi corazón. Es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Dios me dio un regalo maravilloso. Porque yo a mi edad no esperaba tenerlo. Estamos listos. Aquí tenemos, ve, lo que nosotros preparamos durante todo el día. Esto es para ustedes. ¡Qué rico! ¿Se imaginó hacer el plato o no? No. Yo les voy a contar. Tome peladitos. Ahí lo que tenemos. ¿Qué es esto? Tenemos un lomo de cerdo que fue a la criolla. O sea, cocinado con ajo, con vinagre, con ají de color. Y después tenemos unas papitas. Papitas sureñas, chilota y papitas también comunes. Que nosotros las salteamos junto con unos tomatitos. Le pusimos unos chocitos baby y le pusimos un poquito de cigulet. Y esa salsita es muy fresca a base de pimentón, apio, mucho cilantro y aceite de oliva, sal y pimienta. Y nada más. Por favor, disfruten. Coman nomás. Muchas gracias. Permiso. Con hartas ganas. ¿Y la parejita cuándo viene? Estamos en eso. ¿Ah, sí? Estamos, sí. Lo que pasa es que yo ya... Yo no me quiero quedar con una sola hijita, no. El postre que yo te voy a traer ahora. Ya. ¡Pum! Van a partir para arriba el segundo video. Esta noche se hace. Así que espérense nomás que yo les voy a traer la competencia. Prepárate. Aquí está el postre. Ay. ¿Se acuerdan de los barquillos, los dulconos Roma? Esos son. Abajo, barquillo. Después, crema pastelera. Después tenemos una mousse, que es una espuma a base de crema y frutos rojos. Después una mermeladita herida de frambuesa. Después le pusimos una fruta para callao, para callao. Después unos barquillos por allá. Y después le ponen esta otra charratela para que tiréis pinta. Entonces ahí subí el plato como a 15 lucas. Así que por favor, disfruten el postrecito. Yo les tengo un regalito. Esto es Europlus, para que puedas con miles de productos para la casa. Para el fin de semana. Sí. El sábado te quiero sin docer. Y aquí también tenemos Rosatel. Ay, qué lindo, me encanta. Reparto en todo Chile rosa fresca. No solamente rosa, sino también otro tipo de producto espectacular. Jorge, unas palabras, por favor, para su señora. Agradecerle, mi amorcito, te amo mucho. Me sentí muy feliz con la sorpresa que me diste. Seguir tirando para arriba, alimentando, como dije, el amor. Porque el amor se cree y después hay que alimentarlo. Y con la comida que me diste hoy día no voy a alimentarlo más. Así que no. El amor parte con un beso. Así que denle un beso, por favor, a su señora. Y todo el equipo te aplaude. Esto es el especialista. Cocinamos en su casa. Vamos a su casa. Le preparamos rica comida. Le preparamos una rica ocasión. Y también cuidamos guagua. Muchas gracias. Que estén muy bien.